Encontramos un cuerpo sin vida de un gusano que está por morir. Peludo. ¡Gusano Neku! ¡Ay! 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 Todavía está vivo. No sé si está muerto, pero está vivo. Oye... Este es... Este vino del sobróvido. ¡Aquí voy a hablar! Vamos a hablar con el aquel que estaba montando el manduví acá y no le lloró. Y está muy asustada. Y... Eres un peludo cuerpo de espina. Pero... Sí, me iba a chupir mañana. ¡Eh! ¡Eh! A ver... Mañana cuando yo montó, no me... no estaba. Pero ahora sí, no sé de dónde vino este. Estás muy asustado. Muy asustado. No sé... Me... Me sube el pinín. A ver... Pues agua sube la cabeza. A mí casi me... Chupí, pero... Es... Es porque yo... Fueras haría ahí... Yo... Casi agarre. Pero no... Porque... Eh... Porque... Yo... Ese... Primero, pues. Por eso andamos. Muy asustado. Yo... No... 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 No...